¡Dios mío! ¡El nuevo logo! ¡Marca País Villalona! El nuevo logo de Marca País con el 53% de los votos, la joven Isabela Fernández, la creadora de ese logo llamado Brazos Abiertos, ganó el concurso de la República Llena de Talento, el proyecto de Marca País que ha provocado la atención de la sociedad en los últimos días. Se ganó además 3 millones de dólares en equipos electrónicos para desarrollar su proyecto de emprendimiento y una beca completa. El nuevo logo, porque aquí en Dominicana cuando no es una es la otra, ha recibido críticas, ya que pues la primera queja es que no tiene la palabra República en el logo de Marca País. Otros opinan que el logotipo no representa los colores que se utilizaron del país, o sea, los colores del país no los representa y que por eso pues ya dicen los muchachos de las redes sociales que no los representa ese logo. También dice pues otros han llegado al extremo de decir que los colores representan a los colores del arco iris, que son utilizados como emblema de la comunidad. ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! Sin embargo, ambos logos también han sido criticados porque no están a la altura y dicen que tiene poca creatividad y que el ganador de los anteriores que concursaron no representan al país y que son un plagio del logo de la marca País de Colombia. Néstor Flow. Bueno, mucho huevo hay puesto en ese logo, en verdad. Primeramente esos colores del arco iris, eso está raro. ¿A usted no le gusta, vean? No. Esa opinión personal. Pero que es por votación, por votación, si no votan por la sigua palmera. Hay que ver, hay que ver, y esos tres millones, tres millones le pagan a la muchacha, eso hay que tener pruebas. De todo lo que estaban ahí, es el más bonito. De todo lo que estaban ahí, es el más bonito. Para mí también, más mejorcito. Pero concuerdo de que no nos representan ni tanto los colores, ni que tampoco tiene la palabra de la república. Mira, tiene, lo primero debe llevar el color de la bandera, pienso yo. Pero si a votación, y ella ganó de todos los que estaban, es el más bonito. Ahora, tú sabes, en este país tú no te puedes llevar de votación, porque por aquí existe lo por debajo de la mesa. Ah, no, porque la negatividad, la negatividad de votación, es que aquí existe eso, eso de que es compadre, o Iván, es el logo está raro. Está raro, está raro, está raro, pero en verdad. Programa atrás, probamos paralelo que está ahí, por favor. Para mí es el más bonito de lo que había. Sí, es mejor de lo que estaban participando. Sí. Porque es una de las... Y ya no lo trajo por mí. No, no, no. Yo pusimos la imagen. Vamos a ver ahí. Póngame la imagen ahí de lo que significa cada símbolo del logo. ¿Por qué? Para, verdad, para edificar primero aquí a nuestro amigo Soporte y a la gente. Ay, 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 se regó. No es a mí que me tienen que edificar, porque yo estoy bien claro que lo que es. Es al público y a miles de gente que sigue este programa. Si es de las rosas de Bahía Ibe, tienen que explicarlo y decíselo a la gente, porque acuérdense que un logotipo, y los logotipos, la gente no lo asimila de una vez hasta que no lo estudia. ¿Eh? O me doy a corregir, eh? Claro, tiene toda la razón. Mírenlo ahí. ¿Cuándo pasa que tengo un programa paralelo, por favor? No sé que lo estás sacando de circulación, que noten eso. Ve, el programa paralelo, por favor. Mírenlo ahí, el logo, miren. Pero bueno, acá. Mírenlo ahí. Tres, son tres logos en uno. ¿De una persona que representa a la gente? Los pirales estratégicos, cada uno de los colores representa a uno. Y las iniciales del gentilicio. ¿Cuál es el gentilicio de la República Dominicana? Dominicano. ¿De o? ¿Ya? Ya. Está bonito, está bonito. ¿Se puede quedar? Menos malota. Yo le hubiese puesto los colores de aquí. Sí. Tú ves, para que la gente lo haya captado bien. Para que se vea internacionalmente que es aquí. Pero para mí está bien. No, hay mucha gente que, de verdad, o sea. Siempre va a haber mucha gente que no ha cortado la gente ahí. Solo hace crítica. Yo lo que no sé es cómo ese concurso se hizo. Porque yo hubiese hecho una solicitud nacional porque no le dan tampoco el derecho a los pueblos. Aquí hay mucha gente con talento, en San Francisco, en Santiago. Sí, sí. 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 No se sabía que ese curso, ese cuchillo estaba fabricado. Pero, ¿cómo va a ser que no? ¿Verdad? No, él tiene razón. Yo no sabía. Y él tiene razón. Pero, si el principal medio de televisión, que diga, el principal medio, aquí en San Francisco de Macorís, que puso información sobre Macapayden, que comenzó el escándalo del plagio. Se hizo viral el tema del plagio, pero no se hizo, de ahí en adelante, un link, donde la gente se inscribió y entró, todo el diseñador gráfico. Usted, que es casi graduado en eso, ¿sabía de eso? No le dan la oportunidad. No le dan la oportunidad. No se le dan la oportunidad. Entonces, cuando sale ese tipo de cosas, no sabemos si fue arreglada, si fue amañada, si hay un regalo por ahí debajo, si hay que ver. Que una hija lo dejo. Porque lo tuyo llegadejo. Lamentablemente, ella podrá tener talento y podrá tener todo, ¿verdad? Para ganar, pero no fue claro. Lo tuyo llegadejo. Usted sabe que el gobierno, para una obra, para una solicitud, lo sube a su plataforma y pone todo bien claro. Pero mírala ahí la página. Eso no está bien claro. Mírala ahí la página. Sí, 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 pero no se le dio problema, no se le dio promoción. Pero ahora, ahora, después que ganó, tú la estás presentando. ¿Por qué no la traiste? No se le dio la promoción necesaria para motivar a todos los jóvenes del país. A pena, no va a venir todos los días. Tenemos seis editores en el departamento de edición y uno en la página. Vamos a preguntarle a todito, a ver si sabían de eso. Yo tengo uno aquí de frente, Kiko me dijo lo mismo, antes ni me dijo lo mismo. Aquí nadie sabe lavar hasta que se da el palo. Después que se da el palo, todo el mundo pide. No, 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 no. De bien, eso es de más promoción. Pero eso está bien. De bien, de más promoción. El otro, tú bien que robar eso a un ruso para ponerlo. Pero eso de aquí tampoco le gusta, porque a ustedes, ¿cómo es? No, no, no estoy hablando del logo. Puede estar bien, puede estar mal. Estoy diciendo el mecanismo que se utiliza para que la gente pueda participar. El error está en que no lo promovieron para que los jóvenes pudieran participar. Aquí en San Francisco hay muchísima gente con talento. Muchísima gente con talento, personas jóvenes, que pueden hacer ese logo. Pero no se le dio la promoción necesaria. Y ese para mí está bien. Simplemente el color de las letras que debieron reflejar. El rojo, azul y blanco. Exactamente. Y un verde de esperanza. ¿Y se inscribió? Esa es la otra vaina. Que se enteran a los concursos. Después no se inscriben y después está gritando. Hazlo que tú quieres que viste y va a llevar a voto por ti. Porque tú quieres inscribirte, ¿verdad? Vaya, no, no, no. Los colegios, tú quieres escribirte que venga a viste y vaya que no sabe de nada. El coro. Oye. Espérate, espérate. No, no, no. El coro de él. El coro de él. Escúchame, escúchame. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Me refiero, me refiero al coro de él, de los guaguaguá de él. Tú sabes que la parte de la negatividad, la carrera de la muerte, entonces él quiere que en las votaciones, este, por acá yo me meto, si las votaciones es de todo el ser humano que existe en este país, ganamos. ¿Y cómo tú quieres que funcione? mira el micrófono al niño el micrófono muchacho mira una idea una idea una idea debieron todas las universidades que estudian el diseño gráfico mandarle solicitudes mire usted puede participar en la marca país eso fue lo único un mal manejo la promoción del evento a los canales de televisión no le di en la promoción no le di en la promoción oye pinto tú crees que te luce a ti eso a mí no me importa decirlo en el aire a mí no me importa decirlo en el aire te lo digo no debieron hacerlo así todo el que estudia mira atención con él porque lleva ese vago con el presidente una comunicación todo el que esté estudiando diseño gráfico a partir de tal fecha pero déjame hablar bueno tú no entiendes en todo óyeme Carmen Lasagua en todas las ciudades hay diseñadores gráficos aquí hay jóvenes de 18 15 años que son leones en diseño gráfico que debieron participar ahí pero no dieron la promoción necesaria pero el logo está bien simplemente debió llevar más colores porque aquí siempre a identificarlo pero el logo anterior pero el logo anterior de la marca país no tenía ni el azul de la bandera en el otro el logo anterior el logo anterior de la marca país dominicana era era el sol y un velero y duramos 20 años y chupándonos el logo entonces ahora malo ya que aquí el único sitio que te da la carrera de diseño gráfico que no me acuerdo pero el agua pero el agua diseño gráfico pero el agua diseño gráfico y la verdad que tú me estás hablando sí señores y retornamos con este lío de el logo de agua y y y Gracias.